Si pudiera conquistarte para poder amarte Si pudiera conquistarte para poder besarte Para poder amarte, para poder explorarte Comenzaría en tus labios y bajaría mi corazón Para darte toda mi pasión, me buscaría tu cintura Para darte mis locuras y coronarme más abajo Para darte mis locuras y coronarme más abajo Y seré el rey de tus pasiones, el rey de tus emociones El rey de tu locura, el rey de tus aventuras El rey de todo tu cuerpo, el rey de tus suspiros El rey de tus latidos, el rey de tus gemidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!